La vida cultural de México y Cuba está ligada a la belleza de una mujer que con su frondosa figura y talento cautivó al público como actriz, cantante y bailarina. El mundo la conoce como Rosita Fornés y nació para ser artista. Se hizo profesional a los 20 años y en las décadas de los 40 y 50 fue considerada como la primera vedette de América Latina. Repasemos parte de su vida y su obra. La hermosa niña de ojos azules nació casualmente en Nueva York un frío domingo de febrero. Corría el año de 1923 y le llamaron Rosalía Elisa Lourdes. Sus padres, Guadalupe Bonavía y Santiago Palet, habían desembarcado en la urbe de hierro procedentes de Cuba. Ellos eran españoles, pero habían radicado en la Habana. El destino de sus padres se bifurcó en 1925, cuando Rosita tenía dos años de edad. Guadalupe regresó a Cuba con su hija. Santiago decidió quedarse en Estados Unidos. La distancia a veces acerca más a la gente, pero en el caso de Lupita y Santiago, los separó para siempre. El divorcio fue inminente. Rosita no volvió a ver a su padre. Más adelante, supo de la noticia de su muerte. Tiempo después, Lupita conoció en la Habana a un apuesto empresario de perfumería, el valenciano José Fornés Tols. La llegada de ese nuevo amor para Lupita Bonavía culminó en matrimonio. Vivieron en varias casas en la zona de la Habana Vieja, como en la calle Cárdenas. Don José Fornés brindó a Rosita el calor paternal que la niña inmediatamente correspondió. De aquel nuevo papá, Rosita adoptaría el apellido con el que el mundo la conocería años después. Rosita compartía el mimo familiar con dos hermanos, José Enrique y Leopoldo Fornés. Desde pequeña, Rosita sintió mucha atracción por la música desde que recibió un piano de juguete en día de reyes. La vena artística le venía de familia por parte de sus abuelos. La pequeña rubia jugaba a ser artista, cantaba y actuaba frente al espejo. Tenía mucha facilidad para mover su frágil cuerpo al son de la música. Y bailar se convirtió en su gran pasión. Pero la sangre de su madre y la de José Fornés les llamaba a pisar de nuevo sus añoradas tierras. Había nostalgia por la mocedad vivida en Madrid y Valencia. Y decidieron irse a vivir a España. Rosita aprendió muy pronto algunas coplas. Era el deleite de quienes la escuchaban. Le gustaba declamar y lo hacía excelente. En 1936, cuando Rosita contaba con 13 años, estalló la guerra civil española. Fueron tiempos asiagos. La familia Fornés decide regresar a Cuba. A bordo del trasatlántico Arnús, la gente alegre organiza una fiesta. Y Rosita sorprende a los viajeros en aquel show social al interpretar el tango Silencio en la noche, uno de los favoritos de Carlos Gardel. Ella fue acompañada al piano por otra pasajera, que resultó ser concertista de Santiago de Cuba. Ese fue el primer escenario para Rosita. Las cálidas ovaciones no se hicieron esperar y la acompañarían por el resto de su vida. El encanto poco común de aquella niña ya auguraba su futuro artístico. En 1937, la Habana lucía todo su esplendor. El glamour se respiraba en todos los escenarios. Cabarets, centros nocturnos, los hermosos teatros. Todo era concurrido en la noche tropical. Las estaciones de radio programaban a las mejores artistas en sus musicales y radionovelas. El temperamento de Rosita estaba latente. En aquella época surgió un programa de aficionados que promocionaba la búsqueda del talento artístico. Se llamaba La Corte Suprema del Arte y fue creador de innumerables artistas. Por cierto, ahí surgió el actor cubano Otto Sirgo, que fincó su exitosa carrera en México. Los papás de Rosita sucumbieron a las insistentes peticiones de la niña para participar en aquel concurso. La estación radiofónica se encontraba en los estudios de las calles Monte y Prado. El 12 de septiembre de 1938, el andaluz Manolo Tirado la acompañó en la guitarra con la milonga La Hija de Juan Simón. Era costumbre que a los concursantes se les tocaba una campana cuando eran eliminados. Pero ese sonido nunca llegó para la bella jovencita. Y desde ese día nació la estrella Rosita Fornés. Sus padres comprendieron que nadie puede escapar a su destino. Y el de Rosita era el arte. La inscribieron en academias donde fue preparada en canto y actuación con notables maestros. Su voz hermosa comenzó a levantar suspiros. El antiguo Teatro Nacional fue el primer escenario que pisó Rosita Fornés. Forjó en Cuba los inicios de su carrera en teatro, radio y centro nocturno. Años más tarde sería también connotada estrella de televisión. Y el cine, la llamó a temprana edad, hizo su debut como actriz en la película Una aventura peligrosa. Pronto, Rosita sumó en su haber artístico un cúmulo de éxitos teatrales, donde era un deleite verla en revistas musicales. Cuando cumplió 22 años, era toda una belleza. Fue entonces cuando decidió abrir sus alas rumbo a cielos desconocidos para ella. Y México fue su destino. Llegó bellísima y se integró aquí a una compañía de artistas argentinos, mexicanos y cubanos. Recorrió la república en las famosas caravanas artísticas, grabó discos con figuras de la talla de Chucho Martínez Gil. El paso de Rosita Fornés por el cine mexicano fue breve, pero sustancioso. Filmó cerca de diez películas en los ocho años que vivió en nuestro país. Trabajó al lado de grandes figuras en la época de oro, como Tito Junco, Jorge Negrete, Pedro Infante, Dolores del Río, Carmen Sevilla, María Félix. También compartió créditos con Pedro Armendariz y Cantinflas. Muchos más. Por cierto, alguna vez confesaría Rosita que estuvo perdidamente enamorada de Mario Moreno. Se conocieron cuando el actor fue a Cuba en 1944. Fue él quien la invitó a México. Y de hecho, fue el responsable de haberla guiado en sus primeros pasos como actriz y estrella en nuestro país. Pero aquel romance duró muy poco. Fue un amor imposible. Ella quería todo o nada. Y eso no pudo ser porque Mario ya tenía unido su destino a Valentina Ivanova. Sin embargo, su amistad perduró hasta la muerte del cómico. En 1941, Rosita Fornes trabajó con Rita Montaner en Romance Musical, una de las mejores películas hechas en Cuba en los años 40. Rita Montaner fue esposa del director de orquesta Javier Cugat. Cinco años más tarde, Rosita participa con Domingo Soler en la película Se acabaron las mujeres. El galán David Silva la acompaña en La carne manda. Y en 1948 actúa con Manuel Medel en Cara Sucia. Con el inolvidable Pardavet trabajó en Mujeres de Teatro y también en la cinta del Can Can al Mambo. En 1956 aparece Encantadora en No me olvides nunca con Luis Aguilar. Luego vendrían otros títulos como Tintán en la Habana y el mariachi desconocido al lado de Germán Valdés. Con Emilio Tuero filmó Deseo. Resortes la acompaña en la película Me gustan todas. Y lució Encantadora en piel canela con un magnífico elenco. Sarita Montiel, Pedro Vargas, Ramón Gay, Manolo Fábregas, muchos más. También trabajó en la cinta policíaca Palmer ha muerto, realizada en Puerto Rico. El paso de Rosita por los escenarios mexicanos fue inolvidable. En los años 40 encabezó una exitosa temporada en el teatro Tivoli, al lado del cómico Manuel Medel. Su convivencia diaria dio paso al romance. Por todos lados se les veía juntos y se casaron en diciembre de 1947. Rosita era casi 18 años menor que Medel, a quien se le recuerda por trabajar con Cantinflas durante sus inicios, en las carpas y posteriormente trabajaba en teatros de revista. Gozaba Medel en aquella época de las mejores rachas artísticas de su vida. Trabajaba en cine, teatro y tenía exitosas presentaciones en estaciones de radio. De esa unión llegó al mundo Rosa María Medel. Rosita se alejó durante una temporada de toda actividad. Quería dedicarse en cuerpo y alma a su esposo y su hija. Pero el arte la llamaba y regresó a los escenarios con una gran fuerza. Rosita y Manuel eran considerados como la pareja ideal. Pero, al parecer, la realidad era muy distinta. Ella sentía coartada su libertad en aquella casa de la colonia Narvarte. Se le venía encima por el peso de la desilusión. El amor se acababa. La diferencia de edades tampoco ayudó a estabilizar la relación a largo plazo. La ruptura resultó inevitable. En enero de 1952, la pareja se separó por desavenencias en el matrimonio. Las cosas no acabaron nada bien entre ellos. Rosita comenzó a sentir soledad. Temía por su seguridad. Medel se negaba a darle el divorcio. Ella tuvo que salir casi en secreto de México para dar por terminada la relación con el actor. Canceló un contrato para filmar cinco películas. Su destino la llevó junto con su hija a reencontrarse con su familia en Cuba. Abrazó nuevamente a su público. También floreció para la bella artista, una felicidad que no había sentido en mucho tiempo. Rosita Fornés se casó por segunda ocasión. El galán afortunado fue el famoso actor cubano y cantante de tangos Armando Figueroa Votenpol, conocido artísticamente como Armando Bianchi. Formaron una bonita familia. La pequeña Rosa María Medel fue muy querida para Armando. Él tenía una hija, Tania, quien se ganó el amor de la bella artista. Rosita Fornés la adoptó como una hija más. Y después de 28 años, Armando la dejó viuda por un trágico accidente en el agua. Armando contaba con 59 años. Rosita parecía no poder vencer esa pérdida. Luchaba con todas sus fuerzas para enfrentarse a la situación. Su existencia juntos se proyectaba como una novela en su mente, como cuando hicieron muchos programas. Y de cómo se sintió atraída por Armando desde el primer momento. Tuvo una relación intensa con este artista. Viajaron mucho. Iniciaron una nueva vida en España, donde estuvieron cerca de dos años trabajando en obras teatrales. El poeta cubano Manuel Barnet dice que los artistas son como los árboles. Nacen en una tierra y en ella crecen. Pero también expanden sus frutos por el resto del mundo. Como Rosita Fornés, quien ha entregado la savia de Cuba a muchos públicos. Su arte ha sido una inspiración de la cual se ha nutrido ya varias generaciones. Ha hecho de todo y vive agradecida con Cuba con Cuba y México por el cariño que le han profesado incondicionalmente. El secreto de Rosita Fornés ha sido encantar al público. Pasó por muchos avatares. Vivió guerras, luchas civiles, cambios de gobierno. Atravesó aguas turbulentos en sus viajes azarosos en barcos. Su vida ha sido como una película desde su nacimiento en Nueva York aquel 11 de febrero. Vive feliz cobijada por el cielo caribeño y disfruta cada día del milagro de haberse convertido desde hace ya 97 años en la gran Fornés. Una rosa con glamour. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima amigos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.